Y dicen, mientras no termine siendo otra Lili Tellez, otros de estos personajes que se han colgado del movimiento, bien. ¿Qué le dice a la gente que nos está viendo y escuchando, que de alguna manera también sabe lo que se ha cuestionado de este movimiento, de muchos que se suben al tren llamado López Obrador para ganar apoyo, pero que la convicción, el compromiso está en otro lado? ¿Qué le dice a la gente, Carmen Almeida, de aquellos que no la conocen? Te agradezco muchísimo, Vicente, esa oportunidad, porque si hay confusión por mi apellido, Almeida tiene una cierta connotación en el estado de Chihuahua y a nivel nacional. Hay unas personas muy, muy, muy panistas que defendieron mucho al contrincante, el adversario de panista en contra de López Obrador para la elección del 18. A mí se me ha catalogado por eso que soy de otro partido. Nunca he pertenecido a ningún otro partido. Te comentaba precisamente mi monografía en el 91. Se trata de un tema, de un concepto que surge del marxismo. Es el concepto de conciencia posible, que surge a partir del concepto de conciencia atribuida. Y me tuvo que asesorar el director de la Escuela de Filosofía y Letras de la Autónoma de Nuevo León, porque en la Universidad de Monterrey no había quien traiga ese tema. Por supuesto, me titulé sin ningún problema. Pero a lo que me refiero hay una congruencia de pensamiento y de actuación en mi persona respecto de la importancia de la transformación. Entonces, ¿qué les diría a estas personas que me conozcan, que estoy abierta al diálogo, que soy un libro abierto? Me pueden preguntar lo que sea. Surgió luego luego el tema de mi hermano, surgió el tema de que yo venía del PAN. Me relacionaban con el PAN a veces porque pensaban que por eso era yo la suplente de Tatiana, cosa que no es así. Yo sí soy militante de Morena y nunca pertenecí a otro partido. Bueno, Tatiana renunció al PAN en el 2005. Entonces, ¿qué les digo? Que me conozcan, que amo a México, que tengo la oportunidad de vivir en otros países y decidí que mis hijos crecieran en Chihuahua, que conocieran lo hermoso y lo fascinante y el potencial de México, especialmente de este estado al que amo. Y que, bueno, estoy dispuesta a cualquier cuestionamiento, pero mi compromiso con la 4T no puede ser cuestionado. ¿De qué te sirve haber estudiado o profundizado o venir del movimiento sindicalista o magisterial o obrero o campesino y a las vueltas de la esquina te hacen diputado y se te olvidan todas tus convicciones sociales? Yo creo que he llegado a un momento de mi vida, de mi edad y de mi responsabilidad con mis hijos, con mi patria, en donde sé qué lugar ocupa el dinero en mi vida, dónde están mis principios y por qué quiero y puedo entregarles siete años de mi vida a Chihuahua. La comparación, la mención del nombre de Liri Tellez relacionado conmigo me resulta casi insultante porque no creo que no hay punto de comparación en ningún sentido. ¿Casi? Bueno, ahí la dejamos, mi querida Carmen Almeida. ¿Casi? Yo pregunto casi. Bueno, ahí estamos. Bueno, muy insultante, ¿verdad? Pues tienes razón, sí. Resulta un insulto porque pues a ese grado de oportunismo e hipocresía pues no me relaciona con mi persona en lo absoluto. Carmen Almeida, le agradezco esta oportunidad que no sea la última, que sea solamente la primera y la vamos a estar siguiendo de cerca porque se lo he dicho a todos los del movimiento que dicen del que yo soy lambiscón porque muchos me dicen que soy el nuevo chayotero de la 4T y usted sabe que la credibilidad se gana toda una vida y se puede perder en un minuto. Ustedes no tienen derecho a fallar. Ustedes no tienen derecho a fallar y tienen doble compromiso con la gente. Si la gente confía en ustedes, respondan, cúmplanles, porque si no, el tigre les va a pasar factura. Y no es advertencia, simple y sencillamente les paso a todos los del movimiento que he entrevistado un mensaje del mexicano de a pie, Carmen Almeida. Tienes toda la razón, Vicente. Estamos muy conscientes de eso. Exactamente es a lo que me refería en un inicio de nuestra conversación, el peligro de incendiar al país por intereses mezquinos. Estamos aquí para servir. Entiendo eso como servir. Para mí sería más fácil tener un par de años sabáticos y ponerme a escribir libros, cosa que también es un pendiente que tengo. Mi compromiso contigo es que vamos a ser un gobierno abierto donde sin censura pueda tener acceso, como muchos otros periodistas serios, comprometidos, sin ninguna bandera más que la del mexicano, sobre todo porque quieres más a México. Bueno, lo aprecias de una manera distinta cuando vives en el extranjero y desde allá ves el potencial de nuestro país. Entonces mi compromiso es con Chihuahua, con esas personas que tú dices, si Morena no responde a esa esperanza, ¿quién entonces? ¿Quién entonces? Entonces estamos dispuestos, estamos preparados, sabemos de los retos que vamos a enfrentar y mi compromiso con los chihuahuénos, primero con mis compañeros de Morena, de ser digna de abanderar a este partido, a este movimiento y después con la ciudadanía en general y contigo en lo personal a nivel de comunicación, cuenta con las puertas abiertas, con los oídos y sobre todo, jálanos las orejas en cualquier momento que tengas la oportunidad y descubras que por ahí cometimos algún tropiezo, pero estamos siempre atentos a esas correcciones, pero hay una puerta abierta siempre para recibirlos hoy, mañana, o pasado en cualquier posición que tengamos como militantes o como líderes de Morena. Le tomo la palabra. Gracias, Carmen Almeida, por hablar con nosotros sin censura. Éxito en sus planes y lo demás está para el pueblo. Un abrazo, Carmen Almeida. De regreso, otro abrazo. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Es Carmen Almeida, aspirante al gobierno de Chihuahua, es diputada federal, suplente en el caso de Tatiana Cloutier, hablando con nosotros sin censura.